Oigan, y bueno, yo les quiero preguntar, vamos a relajarnos, hermano Gus, cuando tú estabas muy chavo, muy chavo, hace muchos años, ¿cuál era tu táctica para ligarte a alguien? Yo me fue malísimo para ligarte, malísimo. ¿Malísimo? Malísimo. No te creo. Mira, ya tú no le pongas atención porque tú ya no puedes, pero yo sí le voy a poner atención porque Saúl Izazo, ustedes saben, está de regreso, llega a México, todas se ponen bien emocionadas, todos nos ponemos medio celosos, pero él dice, pues es que, hermanas, yo soy un conquistador nato, pero ¿cuál es la técnica? Ponga atención, señora, y dígala al esposo. Puede ser él. Después de una larga pausa alejada de los medios de comunicación en México, en su regreso, Saúl Izazo ha sido recibido con los brazos abiertos, situación que agradece y extrañaba. La verdad que sí, la verdad que sí, porque en Estados Unidos pasa, en España no nos conocen si acabo de hacer cosas, pero este recibimiento de la prensa ha sido maravilloso, para mí ha sido maravilloso, y se los agradezco mucho porque, digo, todavía se acuerda, algo bueno debe haber hecho. Carismático por naturaleza, ese ha sido su distintivo para ser considerado un conquistador involuntario. Siempre he sido así, siempre ha sido, siempre he sido directo, siempre he sido franco, siempre me ha gustado el coqueteo sano con la gente, con la prensa, siempre he sido así. Siempre desde que jugaba al fútbol era así, que los jugadores de fútbol generalmente en nuestra época era bueno. Sí, bueno, y yo siempre, siempre, siempre he sido así, entonces, ¿por qué voy a cambiar? Y cuanto más mayor se hace uno, más soltura puede tener. Pero al parecer, las nuevas formas para enamorar el lenguaje romántico de las nuevas generaciones no tiene nada contento al actor argentino. No me hables, no me hables, no me hagas hablar de eso, porque es muy difícil para la gente de nuestra edad cambiar todo un sistema educativo y de cosas que viviste, y de repente tener que cambiar todo eso en uno o dos años, es difícil, es una cosa que nos cuesta, y es un trabajo que hay que hacer, de ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que no están bien. O sea, le sale naturalito. Pero me ha realizado, siendo él, tu paisano, lo contrataron para un capítulo de una telenovela, lo mató al primer capítulo, porque yo lo entrevisté y ya estaba en Miami, y le digo, oye, ¿y cuántos capítulos más? Dice, Gustavito, te veo querido, que no lo has visto. Yo digo, no, pues a qué hora voy a ver una telenovela. Dice, no, ya me mataron el primer capítulo. Y es que el reto del señor Saúl Lizazo era que el público empatáramos la imagen maravillosa con la voz real que él tenía, porque durante mucho tiempo, durante mucho tiempo vaya que él fue la imagen de una bebida que le hacía así, con una voz incrustada, que no era de él, era un doblaje. Entonces, cuando lo vemos realmente, ahora sí habla, ya nos acostumbramos y dijimos, bueno, pues sí. Oye, pero siempre ha sido bien educado, muy tranquilo, como muy ecuánime, o sea, nada de escándalo, según yo. Pues no, eh. Así, si uno hace memoria, nada. No, tiene una esposa y me pasó muy tranquilo. Ahora, hablando de esto, de que le cuesta trabajo adaptarse a las nuevas eras y las nuevas formas de comunicación, creo que es una realidad y se compra completamente esta parte de venimos de otra educación, pero también la voluntad es importante y también la paciencia, el saber que cuando uno quiere los cambios, pues llevan de a poquito, o sea, no se enojen con nosotros porque de repente nos falla decir una letra o no nos referimos de manera correcta. Mientras exista la intención, pues hay que arropar y educar como se debe. Oigan, poquito más adelante, poquito, perdón, más adelante, vamos a tener que... Me habló Edgar Gallardo. Edgar Gallardo es el papá de Emiliano, el hijo de Ana Bárbara. No saben lo que me dijo, se van a ir de espaldas. Y además, también tenemos el récord criminal de Ángel Muñoz en Estados Unidos. Las demandas y de lo que se le ha acusado y de lo que ha hecho. Lo tenemos el día de hoy de primera mano.